¡Ya! ¡Ya puedo! ¡Ya! ¡Ya! A ver, aquí tenemos una exclusiva de el nuevo look de Normita. Nuevamente morado. Es que no se ve aquí. Creo que se ve mejor. Vamos a afuera a ver si se ve. Dios bendito. Ese color morado para que vean este... los panes. Sí. Creo que sí se ve mucho. ¡Oh, no se murió! ¡Órale! Está bien padre. ¡Qué me hicieron un mango! ¿Ve? ¡Órale! Ya tienes el nuevo look para que te vean todos tus amigos y alumnos. Ok. Ya. Solo venía eso. Te digo lo que estoy pensando en este momento decir. Sí. ¿Te lo vas a decirlo en cámara? ¿Para qué voy a poner pausa? Saluda a tus amigos. El pequeño. Digan adiós. ¡Bye! ¡Dios, fe! ¡No, pues ponte en la cámara! ¡Por acá! Si no, no sales. Gracias.